MÚSICA MÚSICA Buenas tardes, caballeros. Hola. Estoy con dos caballeros que he encontrado aquí en la feria de la alimentación de salud en Malagué, de Ida. Y hemos venido para ver un poquito de los transgénicos. Ellos son del colectivo Aragón de Sino Transgénicos. El señor Juan Carlos Semón es agricultor de toda la vida y también ecológico. Entonces pertenece al Sindicato de la Unión de Agricultores y Ganadores de Aragón, al cual también pertenece el señor Juanjo Mayén, que también es de la cooperativa Joaquín Costa de Vileza. Ustedes son agricultores de toda la vida. Vamos a hablar un poquito de los transgénicos, de los cuales todo el mundo ha oído hablar, pero en realidad yo soy la primera que desconozco bastante lo que significan y lo que representan. ¿Os podéis antes de todo explicar un poquito qué son y lo que está ocurriendo con los transgénicos, por lo menos aquí en España, que es donde nos vamos a centrar? El problema que vimos en un principio cuando salieron los transgénicos en nuestra cooperativa era probar a ver qué era. Nos decían que era un maíz que producía más. Nosotros, como bien ha dicho Juan Carlos... ¿Vosotros iniciáis a ser agricultores antes de que haya transgénicos? Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos hablando de alrededor de 15 años. ¿Atrás? Atrás, exacto. Llegan unas personas, personas que os venden a Sevilla, que os venden, y dicen, tenemos algo nuevo, os venden a esa. Exacto, exacto. Era una cuestión novedosa, era una cuestión que la vendían como una cuestión, digamos, técnicamente extraordinaria y demás. Claro, nosotros probamos y vimos que no era lo que es, en absoluto. No era lo que decían. No era lo que decían, exactamente. No es nada de lo que decían. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros empezamos a ver que la productividad no la da, como bien ha dicho Juan Carlos, la tragenia. La tragenia lo que hace es un maíz insecticida. La producción la da el hibridaje. Y el hibridaje es lo que se ha hecho toda la vida. O sea, mezclar dos variedades en las cuales sale otra variedad que es más productiva. Lo que se ha hecho siempre toda la vida. Pero lo que se hace ahora no es lo mismo. Lo que se hace es convertir un maíz en un maíz insecticida. Es decir, se le añade una bacteria y demás y por lo tanto es un maíz insecticida que toda la planta y todo el producto es insecticida. Mantiene dentro una toxina, que es lo que han introducido. Entonces, de cara a la producción no sirve para producir más. Es mentira, no produce más. Nosotros llevamos 15 años y nunca han producido más que el maíz convencional híbrido, que es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros en nuestra cooperativa decidimos llamarle al maíz convencional maíz de consumo humano. Porque entendemos que un maíz insecticida no debe ir nunca a la alimentación humana. Porque es insecticida y mantiene tóxicos. No debería ir tampoco a la alimentación animal. Pero todos sabemos que todos los animales se están alimentando con ese tipo de maíz. Porque viene de Argentina, viene de Brasil y demás. Además, no, es que es un maíz que no tiene sentido. Claro, no debería de existir. Porque evidentemente para combatir el taladro, que es el gusano que se dice, nosotros estamos aplicando técnicas naturales. Es decir, lo que antes se hacía de sembrar el maíz en nuestra zona a principios de mayo, hemos adelantado la siembra en marzo hasta el veintitantos de abril y conseguimos que no afecte el taladro para nada. Entonces, ¿qué conseguimos? Pues que este maíz sea mucho más rentable que el maíz transgénico. Por lo tanto, es mentira de que sea más rentable porque produce más. Es mentira. Es otra de las mentiras de los transgénicos. ¿Por qué? Porque nosotros además conseguimos al adelantarlo, pues ahorrar, nos estamos ahorrando alrededor de 5.000 metros cúbicos por hectárea en el riego. Porque la primavera es más húmeda. ¿Os habéis dejado ya adelantar entonces transgénicos? Nosotros en nuestra cooperativa... ¿Os dais cuenta de que no es todo tan bonito? Exacto. ¿En un momento dado decidís que vais a plantar el maíz de toda la vida? ¿En qué fase estáis de esto y qué está ocurriendo? Nosotros en nuestra cooperativa, nuestro consejo, hacemos reuniones anuales en donde se debate todo este tema siempre. Damos los datos de los ensayos que hacemos todos los años de producción. Siempre con maíz híbrido. Que además trabajamos con las mismas compañías que hacen los transgénicos. En el caso nuestro con Pioneer, por ejemplo. Semillas híbridas de Pioneer que son tan rentables o más que las correspondientes. Las híbridas híbridas no son las transgénicas. No son transgénicas. Son las híbridas vuestras de toda la vida. Las híbridas que se han hecho siempre... ¿Y los agricultores de la zona piensan igual que vosotros? No, 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 hay diferentes porque las compañías están detrás del agricultor para convencerle, para decirles que es un seguro frente a la plaga. Nosotros lo que hacemos es reuniones anuales para debatir esto y demostrarlo. Y lo demostramos todos los años porque hacemos ensayos anuales de distintas variedades y demostramos con producción, cosechándola antes. O sea, con una serie de cuestiones que luego enlombraré. Pero vamos, si quieres añadir alguna cosa al tema. Es una cosa respecto a los agricultores. Yo recuerdo la primera vez que no sabía lo que era un transgénico allá por el año 2002. Primero, se introdujo en España sin permiso, ni de la comunidad europea, el gobierno a escondidas permitió entrar. Nunca se le dijo al agricultor que era un transgénico, simplemente que resistía el taladro, que es el gusano este que le ataca. Hasta entonces nadie es que hubieran pedido nada. En realidad llega, porque la historia de Estados Unidos es otra, que es el uso de fertilizantes y de insecticidas tan poderosos del DDT que habían usado. Muchos insectos se habían vuelto resistentes y ya no sabían qué hacer. La técnica llega por un extraño trabajo genético en Bélgica. Y lo que se dan cuenta de lo más importante es que gracias a esto lo que pueden hacer es patentar genes. Y al patentar genes hacerse dueño de una planta o de una semilla. Y así con muchas otras. Más que nada es este concepto. Luego ya se revierte de unas cualidades teóricas que dan. Y si no se crea la necesidad de lo que tengan. De hecho, por ejemplo, el gobierno de Aragón hace pruebas todos los años de producción comparativa entre transgénico y convencional. Y resulta que en cinco años, en los cinco últimos años, no han demostrado nunca un transgénico que produzca más. Y estos son datos oficiales del gobierno de Aragón que el convencional. Y no solo eso, sino que en algún caso ha sido al revés. Y de esto se puede entender muy fácil. Un transgénico es un híbrido isogénico. O sea, con los mismos genes más los genes añadidos. Que no deberían de estar allí. Pero esa planta gasta del total de la energía disponible, gasta para hacer esa nueva proteína, mucha más lignina, que es mucho más duro. Gasta una gran parte de la energía que debería de utilizar para producir más y para tener más nutrientes. O sea, la pregunta sería, si un transgénico, en este caso un maíz transgénico, hace una cosa que no hace el maíz, ¿qué es lo que deja de hacer? ¿Y qué es lo que deja de hacer? Esa es la pregunta. Ah, la pregunta. Pues no se quiere hacer un análisis comparativo nunca. Ah, no hay respuesta. No hay respuesta, pero por lógica algo deja de hacer. No se inventa más energía de la disponible. No existe. Eso es una ley natural. Es muy sencillo. Bueno, pues lo que quiere decir es que además ese alimento no es más productivo, pero además es mucho más carente de determinados componentes. Seguramente magnesio, manganeso, zinc, o sea, determinados microminerales esenciales en defensas. Por ejemplo, eso es lo más seguro que hay, ya que hay estudios sobre bloqueo de hongos en el suelo. Hay otros muchos factores que se están produciendo y esto lo que quiere decir es que tenemos una cosa que aparentemente es igual, que no es nada igual, por eso se puede patentar, no es nada igual, que es muy artificial y que además no consigue mejorar en nada al agricultor. Es muy curioso esto. ¿Cómo se consigue la propaganda? A base de una gran publicidad mintiendo, regalando semillas, invitando a comer, hay muchas técnicas, ¿no? Y evidentemente gente como nosotros no salimos por la televisión. Hay una cuestión importante y es que dentro de lo que son las mentiras han estado implicadas hasta las instituciones. Claro, ¿qué dice el gobierno de esto? ¿Han decidido hablar con ellos? Claro, por ejemplo, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que en un principio la DGA en Aragón, la Diputación General de Aragón, hacía las pruebas y los ensayos que comenta Juan Carlos y las hacía de manera engañosa. Es decir, con las compañías de semillas ponían un maíz transgénico y otro no transgénico, pero hacían una pequeña trampa y es que no comparaban el mismo maíz del mismo isogénico, el mismo híbrido, sino que nos ponían un maíz transgénico de un híbrido más productivo y un maíz no transgénico de un híbrido menos productivo. Y entonces, como se limitaban a decir, el transgénico produce más y este produce menos, no hacían referencia nunca al origen, digamos, ni una comparación, digamos, equitativa. Eso se desmintió y han dejado de hacerlo porque lo admitieron que era, porque en la medida que el agricultor preguntaba, ¿dónde está la comparación de este mismo maíz? Ah, está en otro sitio. Bueno, ese es un engaño. El engaño de que produce más, como te he dicho antes, está súper demostrado de que no es así. El que se va a acabar con el hambre en el mundo tampoco es cierto, cada vez hay más hambre y hay muchas cosas en las cuales se puede hacer. El otro tema es de que a lo que nosotros hemos, como cooperativa, intentar demostrar es que es menos rentable que el maíz convencional. Y en lo que es nuestra zona, como comentaba antes, adelantando lo que es la siembra en el mes de marzo, la plaga no atacaba, aprovechábamos mejor la humedad de la primavera, por lo tanto nos ahorrábamos 5.000 metros cúbicos por hectárea de riego, evitábamos la contaminación porque la floración era en distinta época con el transgénico, por lo tanto evitábamos la contaminación. Conseguíamos además que cosechar antes, nosotros empezábamos a cosechar a final de septiembre o octubre, cuando la competencia en el mercado es el maíz francés, que no es transgénico y viene a España, y el maíz francés viene a partir de noviembre. Entonces conseguíamos un hueco en el cual el mercado nos agradecía con el precio un mejor precio. Y además no contaminábamos el suelo, porque eso que se dice de que el transgénico no hay que echarle insecticida, pues eso es una tontería más que están diciendo, porque en el momento que se siembra un transgénico hasta que se cosecha, en los seis meses que está en el campo, es una planta que es insecticida. Y como es insecticida, pues que la planta mantiene una toxina en toda la planta, en el maíz, y que esa toxina está activada en toda la planta e interviene en las raíces, que como ha dicho Juan Carlos, lo que hace es inhibir determinadas enzimas y determinados hongos, nutrientes, lo que hace es aumentar lo que es la lignina en la planta, por lo cual para los animales no es tan bueno, o sea, mucho menos digestiva. Entonces es como si estuviera... ...tóxica mientras está plantada, cuando la colonia sigue siendo tóxica. Evidentemente, eso es así, eso es así. ¿Y se sabe cuáles son, pueden ser los servicios para la salud cuando la ponemos en el maíz? Bueno, hombre, hay los estudios del doctor Seralini y todo su equipo, que son 50 investigadores, que hay de varias naciones, muy famoso, está el vídeo, se intentó denigrar un estudio en 200 ratas, dos años, y realmente muy amplio, en el que literalmente saca que el transgénico, tan solo por ser transgénico, ya de por sí produce cáncer. Primero daños en riñones e hígados, muy importantes, y finalmente tumores. Y esto lo ha demostrado tanto en varios tipos de transgénico, como transgénico por sí solo, como transgénicos tolerantes al greifosato, que es el herbicida total, en entre ellos como lo tiene la soja transgénica, que es prácticamente llena de greifosato, que es una esterbicida, es cancerígeno totalmente. Ahora han aprobado decir que posiblemente cancerígeno, no, está muy bien demostrado que es altamente cancerígeno y es mutante. Le produce grandes mutaciones, pero ya lo sabemos en personas en Argentina, pues que en cantidad de niños afectados por el greifosato. Supongo que en el grupo este que es el Instituto de Aragón, aparte de agricultores, hay biólogos, tenemos agrónomos, ¿qué tipo de gente estáis ahí luchando por eso? Pues son 80 asociaciones. ¿80 asociaciones? 80. Un grupo social, sindicatos, partidos, siempre progresistas, todos los tipos de sociedades del mundo ecológico. Realmente es muy amplio el abanico, estamos de otra biología, pues ahí tenemos los catedráticos de biología, tenemos varios genetistas, que nos han enseñado muchísimo para poder entender qué es lo que pasaba en estos campos, en las pruebas que yo hago de contaminación transgénica con semilla propia, que es que ya estemos hablando luego, si tenemos tiempo, hay muchas cosas que hablar, el tema de la contaminación hay que hablar muchísimo de eso. ¿La contaminación de la tierra? De las otras plantas, por ejemplo, del maíz convencional o del maíz ecológico, en este caso, cuando tú pones un transgénico en el campo, contamina inevitablemente por polinización cruzada directamente ya. Aparte que la propia vegetal también queda en el campo y queda mucho tiempo. No sabemos, sí sabemos que está contaminado en un campo transgénico toda la fauna que está allí, microbiana y mayor, pero no sabemos el resultado a largo plazo. Pero esto incluso es oficial, son estudios oficiales. Nosotros hemos aprendido mucho enviando estudios oficiales, incluso las propias compañías que han vido oculta, y prácticamente lo hemos podido comprobar en campo, porque hemos hecho pruebas en campo, directamente, sobre la contaminación transgénica. Y hemos podido comprobar las mutaciones genéticas. Y esto es muy, muy grave. E incluso se puede deducir que tal vez en generaciones sucesivas en el ser humano se produzcan también mutaciones asociadas a los disruptores endocrinos, por ejemplo, a los herbicidas asociados, como ya lo mostró Serralini. O sea, para la salud hay muchos casos que ya, si no Juanjo, tendrá más casos que se saben ya de contaminación en el hombre. Sí, hay una cuestión en la cual nuestro debate como agricultores frente a lo que se llaman científicos, pues es que no se admite nuestras observaciones en campo como una cuestión científica. Nosotros entendemos que la ciencia sin la observación en el campo, como la que nosotros aportamos, no tiene sentido. Sí tiene sentido para hacer patentes y para ganar dinero, pero no para una evolución. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que nadie ha rebatido en ningún tipo de estudio y es que se nos dice que, en fin y al cabo, utilizan una bacteria, que es la Bacillus turigensis, que se utiliza también en ecológico. En ecológico se utiliza esa bacteria porque tiene una limitación, hace una actuación y desaparece. Lo que es el transgénico, lo que han hecho es sacar la toxina que tiene esa bacteria para el tema. Y la molécula que hay dentro del maíz, eso está súper, no tiene nada que ver con el Bacillus turigensis. Es una molécula que tiene aminoácidos totalmente diferentes, es una molécula resistente, es una molécula mutante. Eso nadie lo ha rebatido y eso es así. Y esa es la actuación que hace que afecte a la Tierra, al medioambiente y a las personas. O sea, esa bacteria que nos venden como que es una bacteria inocua, porque se utiliza en ecológico, es mentira. Es mentira, en el momento en que se saca ese gen y se introduce, la epigenética desarrolla, y eso está demostrado, epigenéticamente está demostrado que un gen sintetiza las proteínas de manera diferente en un momento en que se cambia de sitio. Aparte de lo que ha comentado Juan Carlos, de que ni se sabe dónde va, ni toda esta serie de cuestiones, eso está demostrado. Y eso está demostrado clarísimamente que es una molécula totalmente distinta, totalmente hiperjudicial y que además perdura en el tiempo. Por ejemplo, para desinfectar una zona de agricultura que ha habido dos o tres años de transgénico, pues se precisan dos o tres años para recuperar la Tierra solamente. Quiero decir, el medio, como dice él, la fauna y demás está afectada a todo. Están los caracoles, ha habido estudios sobre la miel, es curioso, sobre la miel. Había un estudio en el que, curiosamente en Alemania, porque además el transgénico ahí está prohibido, pero sí están autorizados determinados ensayos. Y en un apicultor que tenía las colmenas cerca de esos ensayos, demostró que estaba contaminado, estaba contaminada la miel. ¿Qué es lo que han hecho ahora para que, claro, en España es un producto que no se podía exportar? Porque entonces era necesario hacer las pruebas para que no estuviera contaminada. Como se producen transgénicos aquí, pues había que hacer pruebas. ¿Qué es lo que han hecho? Y es que lo que está contaminado es el polen. Entonces consideran que el polen es como si fuera el pienso para los terneros. Que el pienso de los terneros hay transgénicos, pero la carne se puede vender sin la etiqueta de alimentada con transgénicos. Entonces las abejas comen su pienso, que es la miel, que está contaminada, está contaminada en polen, pero la miel es el resultado de las abejas y por lo tanto no se autoriza a que se diga que está contaminada. Cuando las abejas han consumido un polen contaminado. Entonces esta es la historia en la cual nosotros como agricultores estamos hablando del maíz, pero a nivel de lo que es la transgénia en general, pues es importante saber que deberían estar etiquetadas los alimentos, que sean, por ejemplo, la carne que ha sido alimentada con transgénicos, que son los maíces y la soja que vienen del exterior. Entonces este es un tema que, claro, los políticos no lo quieren abordar. ¿Hay un partido político en una situación oficial que no está expandiendo? El único partido que está presentando todas las mociones es Izquierda Unida ahora mismo en España y que lo ha presentado en el Parlamento Aragonés. La única moción, aquí lo intentó, en Cataluña intentó presentar también la CUP, pero creo que hubo un movimiento ecológico, son lo que sembré, creo que eran. Exacto. Y entonces se aliaron Convergencia, Partido Socialista y Partido Popular, para que ni llegara debate al Parlamento catalán. Cosa que parece mentira, ¿no? Unos tiempos que corren. ¿Y agricultores cuántos sois? Quiero decir, cada vez hay más agricultores que se dan cuenta y piensan como vosotros. ¿Están divirtiendo el tema? ¿Dónde estamos? Depende en zonas. ¿Por zonas? La zona nuestra que iniciamos este proceso, pues claro, nosotros lo comercializamos con una empresa aragonesa, Siral, que está comercializando el maíz de consumo humano para determinados usos, que hay muchísimos. La gente no se imagina la cantidad de productos que llevan este maíz, bien sea, pues yo que sé, como dulces, de lo que sea. Entonces nosotros estamos ahí suministrando. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho en nuestra zona? Es que ha venido otra empresa también a producir este tipo de maíz, porque la contaminación se crea como una isla. En el momento en que hay más maíz de consumo humano, pues hay menos contaminación. De hecho, nosotros el año pasado conseguimos, y este año supongo que lo analizará y también saldrá negativo, conseguimos que un agricultor que hace maíz ecológico pudiera demostrar que es ecológico, que no está nada contaminado. Llevaba tres años y se la había contaminado siempre. Y eso es fruto de que se crean islas de maíz convencional y entonces la contaminación no se da y podemos producir un maíz ecológico. Y ahí ya las cifras a niveles económicos en Aragón cantan por sí solas. Es decir, producir transgénicos en Aragón nos causa un perjuicio al sector maicero superior a 5 millones de euros anuales, que el sector maicero podría recuperar. Nos perjudica económicamente. Nos perjudica económicamente. Exactamente. Es lo contrario de los que se han vendido. Exactamente. ¿Por qué digo esto? Pues una sencilla razón. Siral, que es la empresa que tenemos en Zaragoza, está importando de Francia 200.000 toneladas anuales de Francia. Que no es transgénico. Maíz que podíamos producir aquí. Que se consume en España, quiere decir. Sí, sí. De Francia. Y lo podíamos producir aquí en Aragón, en Cataluña. Sabiendo que el mercado reconoce alrededor de 10 euros por tonelada de mayor precio. O sea que el agricultor consigue 10 euros por tonelada más precio. Y luego está el tema del maíz ecológico, que se está trayendo fundamentalmente de Italia. Y el sobrecoste, el año pasado, del maíz ecológico con el maíz de mercado normal, el sobrecoste estaba alrededor de 100 euros tonelada. Es decir, reuniendo el que sembrar transgénico tiene más coste. O sea, nosotros calculamos alrededor de 100 euros por hectárea o más. Aproximadamente. Aproximadamente supone la semilla y todo el tema del ahorro que supone. No sembrar la semilla transgénica. El hecho de que podamos producir, porque hay una empresa que lo comercializa, que es deficiente. Y el tema del ecológico supone, esta cantidad que he dicho, como mínimo, 5 millones de euros anuales al sector maicero en Aragón. Estas son cosas que nosotros las ponemos en todos los sitios. Si está evidente y tan claro, ¿qué es lo que sigue adelgando la gente que sigue defendiendo los transgénicos? ¿Qué alegan ellos que podamos arrebatir ahora mismo? Muchas veces son factores, curiosamente, es un factor que no reconocen las propias compañías del transgénico, que es el tema de la lignina, que lo hemos nombrado. La lignina lo que hace es que sea mucho más dura la planta. Y aquí tenemos una tierra de aire. Hace mucho aire en Aragón. Y entonces ellos creen, creen que tampoco es exactamente así, pero es verdad que si la planta tiene mucho más lignina, es más resistente al encamado, al doblarse. Es verdad que en principio pasa eso, pero es que cuando tú tienes una planta convencional, con una buena riqueza de suelo, también es mucho más fuerte y resistente al aire. El problema es que no se le ha dejado al agricultor hacer comparaciones reales bien hechas. Al 50% de variedades iguales en el mismo campo y en gran escala. Siempre se ha mentido. Se ha sacado una variedad sola y se ha producido mucho. Han dicho, han producido mucho, pero no ha tenido la comparación para saber si con el maíz convencional, en esas circunstancias hubiera sacado más. Así que muchos agricultores, que ya no son muchos, cuidado, que en Aragón ya son menos de la mitad, que no ponen transgénicos. Porque es curioso como al final el dinero canta y el precio real... Es un tema económico, al final la... Y hay muchos, muchos que según el momento, la época y el tiempo de siembra, pone uno o pone otro. ¿Alternan? Sí, alternan. Porque aún así la casa siempre intenta sacar como sea. No está mínimamente contaminada, tampoco es que no se pueda hacer tan... Claro. Sí, lo que pasa es que normalmente vende ese agricultor todo en el mismo montón, digamos. Porque tenemos nuestras cooperativas, hacer listas grandes y también los intermediarios, en el que no se paran los montones. Entonces, me da igual al agricultor, no mete todo mezclado, en el mismo montón. Y entonces se dice, mira, tantos kilos... No, pero lo que quiero decir es que todo lo que se dice que se coge de transgénico, no es todo transgénico, sino aproximadamente el 50%. Otra cosa es las mezclas. Por ejemplo, un agricultor que quiere vender asiral maíz solo convencional, tiene que poner todo convencional. Si el agricultor no le gusta y pone en un sitio transgénico porque siembra tarde, pues entonces no puede declararlo para consumir. Entonces, los datos que dais no son verdad, ¿entiendes? Pero en nuestra realidad, nosotros que somos de todavía, conocemos a nuestros compañeros. Yo también soy de un pueblo de Taosti, de una cooperativa muy grande, de la zona Cinco Villas, tenemos dos cooperativas muy grandes. La mayoría de nuestros agricultores ponen bastante menos transgénico que en las zonas de Huesca, por ejemplo, porque hay otro tipo de crematología también, y hay otro sistema. No es el cultivo rey el maíz, sino que es el alfalfa y el trigo duro. Y el maíz no es un cultivo, se ha derrumbado. O sea, nosotros estamos produciendo ahora mismo en Aragón entre tres y cuatro veces menos superficie que hace 25 años. Y es que hace 25 años tenía el mismo precio que hoy, pero sacábamos una rentabilidad altísima. Y no hemos necesitado a los transgénicos para tener una grandísima rentabilidad, sino que los transgénicos han venido a bajar la rentabilidad por hectárea. La rentabilidad económica es real. Y entonces la agricultura hace sus cálculos y ya lo creo que cada vez hay menos. Hay otra cosa. El tema de la contaminación fue muy grave cuando más transgénico había, como ahora ya está cambiando. Pero es que en ese momento había muchos agricultores en Aragón que hacían maíz ecológico. Yo mismo también. Yo fui contaminado tres veces. Entonces perdí la cosecha de ecológico que vale un 30% más. La perdí y la tuve que echar al montón de los transgénicos. Así pasó con 54 agricultores ecológicos. Muchos tuvimos que dejar de poner maíz ecológico. Y eso nunca se nos permitió ni denunciar ni ser pagados por esta contaminación. Es la única contaminación que no se paga. Digamos que la ley de esta de que contamina paga, con los transgénicos no se paga. No sé por qué. Pero tú puedes ser un agricultor convencional. No se reconoce que contamina. Claro. Ahora tienes agricultores grandes que ponen convencional porque es más rentable. ¿Y qué le pasa si contaminas a un convencional? Antes no le daban importancia porque decían, bueno, son los ecologistas. Y si ahora a un agricultor potente que quiere poner convencional, como los hay ya, me he probado alguno de más de mil hectáreas, no hablamos de pequeños, y le contamina y le quita aproximadamente 100.000 o 200.000 euros de beneficio, ¿tú crees que se va a quedar tranquilo? Entonces ahora está empezando a haber algún problema. Pero ¿qué está pasando? Que están disminuyendo los transgénicos. Y la otra, que tenemos mucho espacio. Y entonces la contaminación está siendo más difícil porque hay menos y con campos grandes y más aislados. Es lo que nos pasa en nuestra tierra. Así que en realidad no se está produciendo ya apenas contaminación por esas dos cuestiones. Pues hay esperanza, ¿no? Bueno, nosotros, yo quería puntualizar alguna cuestión. Nosotros, por ejemplo, en nuestra cooperativa, el tema de la trazabilidad es muy importante. Es decir, la contaminación puede venir por tema del polen, de la floración, pero en el manejo es clave porque en algunos sitios, como él comentaba, en cooperativas que se les contamina y no saben por qué. Y es que si queda semilla en una sembradora, si queda algún resto de maíz en una cosechadora, si eso va al montón se analiza y eso contamina todo al montón. O sea, da positivo y por lo tanto no puede ir al consumo humano. Entonces eso requiere, como hacemos en nuestra cooperativa, tener equipos de siembra, equipos de cosecha, solamente para maíz de consumo humano. Es decir, la trazabilidad nos lleva también a una disciplina para que no exista esa contaminación. Y como decía Juan Carlos, no hay ninguna normativa que pueda decir quién contamina y quién es el responsable. A diferencia, como en Estados Unidos o en Canadá, que allí hay fincas de 5 o 6 mil hectáreas, que ese agricultor se hace su propia semilla y entonces las multinacionales van a por ellos y en el momento que se contaminan, les exigen judicialmente que se están utilizando de su tecnología, aunque les hayan contaminado ellos, y se generan unos conflictos importantes, aquí no se da ese caso. No se va a dar nunca. ¿Por qué? Porque el maíz convencional que nosotros estamos sembrando es un maíz que lleva una etiqueta. Y si a mí ese maíz se me contamina, Monsanto o quien sea no me puede decir que utilizo su tecnología porque puedo demostrar que he comprado un maíz con una etiqueta. Y entonces el responsable es el responsable de la etiqueta. Por lo cual el conflicto se genera entre empresas. Y eso lo han resuelto fácilmente. Todas las empresas tienen transgénicos en España. Entonces no hay conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Que al agricultor que se nos contamina como tal, ¿a quién recurrimos? No hay legislación que podamos recurrir para nada. Porque ¿quién contamina? La empresa que ha vendido el transgénico, el agricultor que ha sembrado el transgénico. Nosotros entre nosotros no vamos a pelearnos. Entendemos que el responsable es la empresa que vende. Y en última instancia, la administración que permite que se hagan las cosas sin una legislación adecuada. Entonces, el tema que preguntabas, ¿por qué se hace tanto? Hay muchos intereses. Entre ellos, por ejemplo, que es una industria muy potente, es la industria de los piensos. La industria de los piensos necesita que haya transgénico y que no florezca el maíz de consumo humano porque tendrían que pagar más. Hay intereses económicos. Luego, intereses políticos. Evidentemente, todos conocemos que los ministros que han estado, igual con el Partido Socialista, con el Partido Popular, han estado ligados a las empresas biotecnológicas, igual farmacéuticas que de semillas. Totalmente ligados. Entonces, el tema que él comentaba, de que la ciencia sirve para crear patentes, las patentes dan mucho dinero y además sirven para controlar la alimentación y las semillas. Entonces, esos son unos intereses políticamente muy fuertes y han considerado que España es la entrada hacia Europa para el tema de los transgénicos. Y es vital mantener en España, políticamente, los transgénicos para estas compañías. Entonces, los aliados, cada uno que saque, las conclusiones que quiera. ¿Estás haciendo mucha diferencia entre el maíz de consumo humano y el vino? ¿Estás diciendo que los humanos dan los enemigos transgénicos? Aquí en España, podemos decir que la mayoría del maíz que se está aplicando a la cerveza, a los yogures, a los dulces, a los helados, porque el maíz tiene una cosa de que frente al azúcar, con los helados, por ejemplo, no cristaliza y da una textura diferente. O sea, que el maíz enluyera está en todas partes. Está en muchísimo. La gente come maíz y sabe algo. Nosotros, cuando vamos a... Exacto. Nosotros, cuando nos llaman a alguna semana cultural o lo que sea para que hablemos de este tema, nos vamos con una cesta de productos para que la gente vea dónde está el maíz. Aquí nos la tenemos preparada. Y la gente se queda sorprendida de la cantidad. Entonces, gracias al consumidor que no quiere que lo que consume lleve transgénicos, estas empresas no ponen el transgénico. No se atreven. ¿No se atreven con las uniones de consumidores? Exacto. Los consumidores no quieren el transgénico y lo rechazan. Sin embargo, sí hemos notado el maíz que viene, porque todos sabemos, pues bueno, la migración que ha habido de países sudamericanos, allí es diferente de aquí, porque aquí es el trigo, la base de alimentación para el pan, allí es el maíz. Pues bueno, hay empresas ya, la PAM y determinadas empresas de allí, de Sudamérica, que están trayendo maíz molido y precocinado, digamos, para hacer sus arepas, sus historias propias, que son transgénicos. Viene en la etiqueta, pero en una letra que evidentemente no se ve. A simple vista ni se ve. Exactamente. Pero sí existe en los supermercados, sobre todo este tipo de producto, por estas características. Bueno, de todas maneras se lo consumen los animales y aquí el de la carne es plato de todos los días, porque para el entorno hay mucho más que decir. No. Aunque sea de segunda generación, siguen llenando, ¿no? Exactamente. De hecho, hay un estudio de las madres canadienses, por ejemplo, en el que se ha demostrado que han pasado por la leche materna a los niños la toxina del transgénico. ¿En la leche materna? En la leche materna. Y estas no escriben comida transgénico, sino que lo que hayan hecho es comer carne. También hay un estudio, hay muchos más estudios de lo que la gente y la publicidad dice, y hay algunos muy, muy graves, en el que ya te hablan una puerta de que algo está pasando, que no sabemos el final, pero te lo están diciendo, sino que ese paso y ese mantenimiento tanto de la toxina como de los promotores genéticos que no debían de estar, están pasando. No sabemos qué van a hacer. No sabemos si va a haber una especie de mezcla genética con los disruptores endocrinos, con los pesticidas, que a la vez comen sin el alimento. Bueno, pues entonces, ¿qué puede pasar? No lo vamos a saber más que en generaciones. O sea, según mis propias pruebas en semilla. ¿Cómo vamos a saber igual? Bueno, nosotros igual no, somos portadores de nuestros hijos, ya hemos podido pasar, según la edad, y ya con la alimentación. Pero también los siguientes hijos empiecen a aparecer cosas extrañas, que muchas veces no serán indetectables, porque, por ejemplo, el aumento de cáncer que tenemos hoy es terrible, y quien diría, bueno, pues esto es punto angélico y no se va a poder decir, pero si con el avance científico que tanto hay hoy, de estudios a nivel nanotecnológico, sí que se puede ya empezar a puntualizar. ¿Y si ya se podría? Se podría, se podría. Pero si ni tan siquiera, perdona, si ni tan siquiera analizamos comparativamente el alimento, ¿cómo vamos a analizar el resultado si no sabemos lo que comemos? Hay una cuestión que sí se puede demostrar, y es que, por ejemplo, lo que viene tanto de maíz como de soja, aparte del que nosotros producimos aquí, que es una... ¿La soja también es toda la orgánica? La que llega para pienso aquí, sí. La que llega para pienso, sí. Otra cosa es la que pueda llegar a niveles de herboristerías y demás, que evidentemente pueda haber alguna producción. ¿Tiene soja? Muy poca. No, prácticamente no es rentable. Un agricultor ecológico hace una prueba ahí. El tema que hay con este maíz y con esta soja es que, aparte de ser transgénico con el B.T., es tolerante al herbicida, al glifosato. La mayoría de la que llega de soja es tolerante al glifosato. ¿Qué es lo que se ve? Que en el engorde de los animales, el animal casi no manifiesta nada, aunque coma toxinas en este sentido. Pero en lo que son las madres, en cerdas y en vacas, que no solamente duran un año o unos meses para el engorde, sino que tienen una vida superior, pues en cerdas cuatro años, cinco, se ha visto que, y están reduciendo ese tipo de alimentación un poco, se ha visto que salen tumoraciones. O sea, en concreto, que tengamos referencia a una granja de cerdas, de las tumoraciones que salían en las mamas de las cerdas, que no sabían de qué eran. Al final, analizando, salió positivo a glifosato. Entonces, quiere decir que en lo que es el engorde, la carne que comemos no lo demuestra el animal, porque es un periodo corto de tiempo, pero cuando ya se alarga en el tiempo, como son las madres, sí se demuestra que hay tumoraciones. Entonces, esto lo dejo ahí encima, para que la gente, a nivel de las personas, no se sabe lo que va a pasar. Eso sí pasa. Es una realidad también. Sí, podemos decir que nos estamos comiendo, los animales jóvenes, el pollo, el lechal, un poco más grande que llega a los 100 kilos aproximadamente. ¿Cuánto antes me fue? ¿No aparezcan nada de alguna manera? Es que, curiosamente, las pruebas se disparan a partir de los tres meses. Y nos lo comemos justo, aproximadamente, entre dos y tres meses. Sí, cada uno que saque a sus conclusiones. Aquí se están manejando datos, pues, a conveniencia de los intereses. No, quiere decir que nos comemos lo peor. Eso es lo grave. Nos comemos lo peor. Y, además, no hablemos del capítulo antibióticos. El problema que les está pasando, y te voy a dar una primicia mundial, es que está habiendo muchísimos problemas en las granjas de porcino y en las de vacuno. Con estos temas. ¿Antibióticos? Con los antibióticos y, en general, viene todo de la alimentación, como siempre. Acuérdate que un transgénico, además, cuando lo quieres hacer, después hay que meterle antibióticos para desinfectarlo de la bacteria que le has metido. Por lo tanto, hay una gran posibilidad de que el transgénico provoque unas tolerancias a los antibióticos, en bacterias y, tal vez, virus. No hay amasas. Sabemos que ya hay un problema de bacterias a nivel intestinal. Eso ya lo demostró también Serralini y algún otro estudio. Pero, quiere decir que si nos comemos ese animal, tiene muchos problemas. Pero el de la granja dice, oye, pero que es que no me están aguantando. Y hay que aguantarnos como sea. Estamos metiendo que el gasto en antibióticos es altísimo. Y, de repente, descubre, no sé quién, aquí las multinacionales integradoras más potentes de Lérida, pues, han descubierto el dióxido de cloro. El dióxido de cloro que no se permite hablar como curación. Y hay las multas que hay, el intento de bloquear el dióxido de cloro. Bueno, pues, el dióxido, el MMS, está metido en todas las grandes granjas de cría, de cerdos. Se está usando en el agua, directamente. Esto es la primicia. Lo cual quiere decir, con toda seguridad, que han comprobado su gran capacidad antibacteriana, andibírica y antifúrgica. Y que es posible que bloquee, incluso, las deformaciones genéticas producidas por el telogénico. El caso es, ellos tendrán que tener las pruebas, no se juegan millones y millones de euros. Hablamos de granjas. Yo conozco granjas de 5.000 madres, que son súper granjas ya. Pues, eso son las madres, y cada una da 20, 24 cerdos, hacen todos los círculos, comprendo. Esas granjas necesitan a 10 personas a trabajar. Son muy mecanizadas, se juegan muchísimo, millones, y pierden ahí, y si tienen que cambiar. El ganado de una granja integrada es de la multinacional, no es del ganadero. Así que, quien se la juega es la multinacional. Es la multinacional que está usando el NMS. Para corregir, y por lo visto, les debe de corregir muchos problemas. Lo que por otro lado les vemos es tan causa. Sí. Exacto. Es el contrasentido. O sea, ellos están viendo que están pasando cosas raras, que se juegan muchísimo dinero, y están metiendo todo lo que sea que intente arreglar algo. Y por lo visto, el dióxido de cloro está funcionando. Aunque para el hombre sea un tabú, y casi no pueden meter a la cárcel, y si digo esto, que al hombre le puede curar alguna cosa, igual voy a la cárcel. No vamos a hablar. Y, bueno, pues ya para ir terminando. Bueno, yo entiendo que es un problema ya un poco de mentalidad del agricultor. Como todos sabemos, la agricultura está envejecida en el campo, las personas son mayores, y que en la universidad, que es el sitio donde quizás deberían enseñar claramente todos estos temas, pues nos encontramos con que no hay un apoyo a lo que nosotros estamos haciendo. O sea, la universidad, bien por el desarrollo biotecnológico que están dando, que por lo que se ve, por lo que dicen, en la biotecnología está la solución a todo, pues bueno, habrá que demostrar. Los laboratorios están pagando los mismos, las multinacionales están pagando las pruebas de los laboratorios de las universidades, por lo tanto, se investiga lo que ellas quieren. Y nos quedan enseñando lo que a las nutricionales les interesa. Exactamente. Y se leo. Hay cátedras, claramente, pues que son, en Madrid hay una cátedra que es la cátedra exigenta, pues que subvencionan prácticamente la enseñanza, digamos. Y entonces van encaminados hacia ese tipo de conocimiento. Nosotros salimos a la calle y explicamos todo con total normalidad, con hechos, con realidades y con ensayos que hacemos en campo. Nosotros lo único que pedimos es que se nos reconozca esto oficialmente, tanto como se puede reconocer un estudio científico, que al fin y al cabo está hecho en un laboratorio y que eso en el laboratorio puede dar un resultado, pero en el campo puede dar otro. Con el agravante de que, y eso tampoco lo están reconociendo, y es que lo que estamos viendo es un montón de mutaciones en las plantaciones de maíz, sean transgénicos y no transgénicos, por lo cual nos estamos replanteando qué tipo de semilla nos están vendiendo. Porque, entre otras cosas, el año pasado ya salió una planta, que es el teosinte, que ya en una zona de la provincia de Huesca se labraron 50 hectáreas, porque el teosinte merma muchísimo la producción del maíz. Claro, se nos dice oficialmente que el teosinte es una planta ancestral del maíz y que es mexicana y tal, pero la actuación que tiene aquí es totalmente diferente de la de México. Nosotros entendemos que es de unos determinados ensayos que han hecho las multinacionales aquí, que se han producido determinadas mutaciones y que, por lo tanto, la responsabilidad de quien lleva en los gobiernos autónomos el tema de los vegetales, de la introducción de vegetales diferentes, se lo han saltado, que lo conocen y que incluso aquí en Cataluña decían que no existía y nosotros hemos demostrado que incluso en algunas fincas que cultiva la propia Generalitat había, entonces se está un poco escondiendo. Y la solución que se da es que allá donde se desarrolla el teosinte, pues esté cuatro o cinco años sin sembrar el maíz, que se siembra alfalfa y demás y tal, porque se considera una mala hierba que brota por todos los lados, se reproduce mucho, pero tiene una cuestión, y es que la semilla es totalmente diferente al maíz, es la parecida al teosinte mexicano, pero que no la digiere. Eso se lo come un pájaro y tal como se lo come, lo echa. Lo come un jabalí y entonces se está extendiendo. Entonces, esto nadie da respuesta. Entonces entendemos que todas estas manipulaciones que está haciendo la biotecnología se tiene que replantear en base a los efectos que está produciendo. Y nosotros somos los que constatamos esos efectos con esas mutaciones que el año pasado estuvimos en una finca que llevaba tres años poniendo transgénicos con Juan Carlos y aquello daba pena. El agricultor aquel perdía dinero por todos los lados. Y mutaciones, y había plantas de maíz que aquello, donde salía la mazorca arriba, la floración salía abajo, o sea, nosotros tenemos fotografías, lo tenemos documentado, que esto, ¿por qué se produce? No hay respuesta. Cuando dicen que es la solución, para nosotros es el perjuicio, nos están aconsejando muchos perjuicios. Entonces, mientras la administración no reconozca la labor que nosotros estamos haciendo, que nosotros divulgamos y vamos a donde sea necesario a establecer nuestra experiencia, experiencia digo, constatada. Nuestros datos y nuestras fotografías en campo. Entonces, mientras eso no se ve así, pues nos vemos un poco... De hecho, en una de las pruebas que hice, que estuvimos ahí viviéndolas, de una semilla local mía, que es la que trabajo, salieron unas mutaciones terribles, era mi propia semilla, mi propio campo. Yo esta prueba la hice preguntándome ¿Qué pasaba con una semilla que es contaminada por un transgénico? ¿Cómo lo sé? Si yo repito la siembra, ¿por qué no lo vemos en las demás semillas? Porque se compran cada año nuevas. Las semillas hay que comprarlas. Pero si yo soy un agricultor que guardo mis semillas antiguas, locales, adaptadas, y me contaminan, pierdo la semilla. Porque esa, cuando la repito, se producen mutaciones genéticas terribles. Además, precisamente en la zona del polen, o sea, digamos que la parte masculina intenta ser femenina, que ya nos da ciertas pistas, de ahí se podrían deducir muchas cosas. Quiere decir que, como van los cromosomas, donde están las cadenas genéticas, quiere decir que cuando se polinizan, esos genes hacen lo que quieren. No es que estén consolidados en una cadena robusta, en una cadena robusta, sino que están libres. Quiere decir que enganchan donde quieren, y por eso producen mutaciones genéticas. No sabemos, en las cientos, miles de pruebas que se han hecho, las terribles mutaciones que han salido y que se saben que se tuvieron que desechar. Porque esto no se dice el fracaso de esta técnica del ADN recombinante. En este caso, cuidado que no es lo mismo, hablamos de una técnica específica en la que se hace un transgénico y sin mirar se suelta a la naturaleza. No es lo mismo que esté en un laboratorio de medicina, coja unas células de un enfermo e intente hacer algo específicamente suyo con sus células, que no las ha hecho al aire, que las hago para curar. Nosotros no estamos en contra de la ciencia ni de la curación, siempre que sea en bien y que no haga barbaridades. Es que aquí estamos hablando de la contaminación de la naturaleza, de las semillas locales. Pensemos en México que el 80% del maíz local que tiene antiquísimo, primario, está contaminado. Y esas semillas no van a valer ni para guardarse en el futuro, porque crearán mutaciones genéticas si no se han dado. Y otras muchas cosas, además, asociadas a la mutación genética. Porque, ¿por qué no muta todo también? Bacterias, virus, hongos, microinsectos. Porque, ¿quién sabe si no están mutando ya? No lo sabemos. O sea, no es lo mismo echar al aire unos genes con unas bacterias y unos virus y decir, ahora, a ver qué pasa. Esto es lo que se ha hecho con el tema transgénico. Sin pruebas de campo, sin pruebas de campo, se han liberado. A lo mejor sí. Era un posible de lo que estaban lanzando. Sí, obvio que sí, pero lo han ocultado. Es evidente. Porque no hemos conseguido. Yo, de las muchas fotos que tengo y de los muchos trabajos que da junto con Juanjo, y lo mucho... Yo, hemos estado siempre en contacto mirando nuestros campos, lo que salía en uno y otro, y mirar, y hemos estado hablando con nuestros ingenieros, con biólogos, amigos. Oye, ¿qué crees? ¿Por dónde va? Y tal. Y al final, hemos deducido cosas que ningún investigador en un laboratorio puede deducir y comprobar. Nosotros lo hemos hecho. Somos unos auténticos científicos rurales. Podemos enseñar cosas que nadie... ¿Cómo saben ustedes tantas cosas y con este lenguaje y con este sabor freer? O sea, yo les veo catedráticos a los dos enseñando allí a los futuros técnicos ahora vamos explicándoles estas cosas que nadie les debe estar explicando. No. Hemos estado una vez pero se asustan nada más y luego se callan. A nosotros en concreto están los prohibidos prácticamente por ahí. Y nuestras fotos no hemos conseguido ni que salga en el Aldo Aragón una foto. No lo hemos conseguido hasta ahora. No sé si de futuro a ver si cambia el gobierno. Tienen que cambiar mucho las cosas porque el status quo que hay es en la universidad. Los profesores defienden una cosa los alumnos no se ponen a mal con el profesor entonces tiene que ser la curiosidad del propio técnico la que le lleve a investigar. No se promociona esta cultura no se promociona nada de lo que está sucediendo. O sea, se va muy claramente a unos intereses particulares. Muchísimas gracias caballeros. Un placer haber compartido y haber aprendido tanto con ustedes. Gracias. Mucha suerte en su causa porque es la causa de todos sobre todo de la comunidad. Espero que... Bueno, pensamos que somos positivos en eso que la gente se dará cuenta esto cambiará pero evidentemente hay que poner todos un poquito y ustedes también lo hacen promocionando este vídeo esta charla. Sí, sobre todo hay una parte que estamos intentando hacer que es ir a los institutos como ACT tanto con los catedráticos o María Jesús que bien conoces que son grandísimos que tanto nos han enseñado en lo que es la tecnología propia molecular biológica la verdad es que con ellos podemos ir a hablarles a los chavales porque es muy lamentable el control educativo que hay sobre este tema es increíble que prácticamente diga esto es muy bueno el punto y la solución del mundo es muy terrible que ni tan siquiera se ponga un mínimo de punto crítico que le haga al joven pensar un poco pero es evidente que el sistema educativo no va con estas ideas no es que todos los personas que he tenido aquí entrevistados estos días aquí me están hablando al final de la educación de todo lo que está ocurriendo de cómo nos está contando a los chavales todo lo que pasa en todo caso si nos están viendo profesores de instituto o de universidad o de donde sea esos señores se están ofreciendo para ayudar a charlas a la vez de fuera con el puro placer de explicar lo que está ocurriendo ¿es así? es así totalmente encantada muchas gracias a vosotros a ti gracias